... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, por supuesto ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Lo significativo de esto es que los acontecimientos que tienen además carácter de situación pre-conflicto militar se remontan una vez más en el origen de nuestra pauta a la histórica península de Crimea. ¿Cuántas veces recuerdan? Les dijimos que en 1853 ya los imperios se peleaban por esa península, por el control de ese mar interno casi. Recuerden cómo es la situación. Crimea es esta península aparentemente pequeña, que no lo es tanto ni mucho menos, en el Mar Negro. Ahora, esto es la salida de los intereses geopolíticos de Moscú, en la época de los Ares, hacia el Mar Negro y luego por ende al Mediterráneo. Mucho más ahora, en tiempos en que el Mediterráneo es coto de la OTAN, y que esta península por la que en 1853 se mataban sin piedad los imperios de turno, y donde aparece, por cierto, el primer corresponsal de guerra de los tiempos modernos y el primer fotógrafo, que no era ni fotógrafo, eran daguerrotipos. El primer enviado especial era del Times, y como dijo, verdad, es que no les gustaba al Reino Unido, como de costumbre, las noticias son malas, no podemos matar al mensajero, en este caso vamos a mandar a un fotógrafo, que no eran fotografías, eran daguerrotipos, para ver si es verdad lo que él está diciendo y que nos manden imágenes. Ahí empieza la primera guerra moderna, con un corresponsal de guerra, claro que las informaciones llegaban a caballo, la velocidad en que llegaba la información. Desde aquí tenían que cruzar reventando los caballos toda Europa, para luego llegar a Calais y de allí pasar a vela hacia Inglaterra y remontar todavía por el Támesis hacia Londres. Recordemos que Londres está mucho más arriba de la costa. Bueno, andando los tiempos, sigue siendo noticia, se siguen entrando arroces tectónicos, las áreas de influencia de los modernos imperios, al igual que los viejos en 1853, muchos de ellos son los mismos, heredando las malas costumbres, y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, para que vean que la historia en cierta medida se repite. Mucho músculo naval y mucho músculo de todo tipo mostrado por parte de Rusia, mientras Inglaterra hace demostraciones de su poderío naval y aeronaval. Esto es más que inquietante para algunos, más que interesante para otros. Esto es Sebastopol, el histórico puerto de tantas batallas en Crimea. Y Rusia pone a sus tropas en alerta de combate en esta zona del suroeste del país. Rusia ha puesto este lunes en alerta de combate sus tropas en el suroeste del país, en el marco de unos ejercicios sorpresivos, para verificar la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas en tiempo real, ante situaciones de crisis. Así lo dijo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Por decisión del Comandante Supremo, vean esto, es muy interesante, este perfil naval. Vean que este plano metálico está apuntando hacia arriba, mientras que el casco, por supuesto, hacia abajo, y eso es para que reboten las ondas de radar y de un perfil más bajo en el radar del enemigo. Pero el asunto no es solo de marinos, ¿no? Tropas especiales, comandos, francotiradores, armas con amortiguación, esto es bien de tropas especiales, ¿eh? Y de penetración, puestos blindados de comando, transporte y comunicaciones. Por decisión del Comandante Supremo, el presidente ruso Vladimir Putin, a las 0.500 las tropas del Distrito Militar Sur, fuerzas aerotransportadas y de aviación, han sido puestas en alerta de combate, señaló el ministro de Defensa, en declaraciones a las agencias locales. El titular de Defensa ha indicado que durante los ejercicios se ensayará el cumplimiento de tareas vinculadas a la lucha contra el terrorismo y respuestas a desastres naturales y de carácter tecnológico. Además ha agregado que se evaluarán la capacidad de maniobra de las unidades en el curso de marchas y de formación de agrupaciones militares. Choi Gu, ministro de Defensa, ha recalcado que también se precisa verificar la capacidad de la aviación rusa y de las fuerzas antiaéreas para rechazar ataques aéreos de un enemigo eventual y defender importantes instalaciones militares y gubernamentales. El Distrito Militar Sur incluye la región del Cáucaso Norte, la península de Crimea, fundamentalmente lo que hablábamos ahora en el mapa, las tres bases militares fuera del territorio ruso en las regiones separatistas georgianas de Osetia del Sur, Aviasia, reconocidas por Moscú como estados independientes, y en Armenia. Bajo su mando se encuentra también la flota del Mar Negro, que señalábamos en el mapa, y la flotilla del Mar Caspio. Como se ve, si estas son maniobras, son para prestarle mucha atención. Bueno, este es el Distrito Sur y Rusia lleva a cabo los más importantes ejercicios militares en mucho tiempo y en sus propias áreas de influencia. De acuerdo con el sitio web del Ministerio de Defensa, 8.500 soldados, 900 vehículos militares, 50 buques de guerra y hasta 200 aviones de combate se esperan que tomen parte del simulacro. En cuanto a las fuerzas terrestres, ha sido un despliegue impresionante. Rusia ha llevado a cabo varios ejercicios militares sin previo aviso, ya que las relaciones con Occidente se deterioraron durante la crisis de Ucrania, con Moscú diciendo que la acumulación de fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia son un gesto nada amigable, y esta es la respuesta. En enero, Rusia dijo que formaría cuatro nuevas divisiones militares este año para reforzar sus regiones occidental y central, en respuesta al aumento de los ejercicios de la OTAN. En diciembre, el Ministro de Defensa de Lituania dijo que el despliegue de tropas cerca de Lituania y sus ejercicios militares, sin previo aviso en los alrededores de las zonas del Báltico de Rusia, habían aumentado las tensiones en la región volátil. Arrestos en Yekaterimburgo, en Rusia. Rusia detiene siete presuntos yihadistas que planeaban ataques. La policía rusa FSB, que ha detenido unidad especial de seguridad interna, ha detenido a siete militantes del Estado Islámico en la ciudad de Yekaterimburgo, que estaban planeando ataques en Moscú y en San Petersburgo, volvió a informar la agencia Interfax, citando a la FSB. El grupo, formado por rusos y ciudadanos de países de Asia Central, también planeaban ataques en la región de Sverdlovsk, en los Urales. El grupo estaba liderado por un combatiente del Estado Islámico que había llegado desde Turquía, dijo la FSB sin dar más detalles. Material de explosivos plásticos, detonadores, toda una panoplia de lo necesario para cualquier cantidad de ataques terroristas. Esto fue mostrado sin que apareciera identificado ninguno de los presentes, que obviamente eran fuerzas especiales, y demostrando que la operación iba más allá de una simple unidad. Para manejar todo este tipo de explosivos se necesita cierto entrenamiento, y además no es cualquier cosa lo que estaban utilizando allí. Porcibos plásticos de última generación, otros componentes, y además toda la panoplia electrónica para hacer detonar esto en cualquier lugar de valor táctico o estratégico. Esto sumado a documentos que fueron presentados en público y también pasados a estudiar a la KGB. Los detenidos hasta ahora no pasan de un par de ellos mostrados por el momento. Han sido suministrados estas imágenes, pero no se ha dado mayor información sobre qué han declarado y si han declarado o no. Bajas entre niños en los ataques en Alepo de las fuerzas pro-asada. Decenas de miles de personas han huido de un asalto del gobierno de alta escalada en Alepo. Continúan, como lo mostrábamos en nuestra emisión anterior, en ataques aéreos dirigidos a pueblos de la carretera que unen la ciudad con la frontera en Turquía. Zonas controladas por los rebeldes en los alrededores de Alepo, la ciudad más grande de Siria, antes de la guerra, siendo el hogar de 350.000 personas. Y los trabajadores de ayuda humanitaria han dicho que pronto podría caer el gobierno. Han reiterado la amenaza. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos que supervisa la guerra dijo que los ataques aéreos que se consideran fueron de aviones rusos golpearon aldeas al norte de Alepo el domingo, incluyendo Bashkoy, Haritam y Anadam. Y estos dos últimos están cerca de la carretera que lleva a Turquía. Los medios sociales mostraron videos de población civil seriamente afectada y no pocos niños, volviendo a las imágenes que habían mostrado antes. Los videos también sugieren que los mismos camiones de ayuda y ambulancias de la vecina Turquía entraron en el país para ayudar en el éxodo civil. La intervención de Rusia ha inclinado la balanza de la guerra ligeramente a favor del presidente Bashar al-Assad, revirtiendo las ganancias de los rebeldes hechas el año pasado. Los avances del ejército sirio y las milicias aliadas, incluyendo combatientes iraníes, están amenazando con cortar las zonas controladas por los rebeldes de Alepo fuera de las líneas de suministros de Turquía que han resultado esenciales. Mientras tanto, en Ankara, en Turquía, aparecía con el jefe de Estado como importante visitante la canciller alemana Angela Merkel y ambos, en conferencia de prensa conjunta, declaraban. La canciller Angela Merkel abría a fuego las declaraciones en forma contundente. Nos encontramos ahora en los últimos días no solo horrorizados, sino también sorprendidos por el sufrimiento humano de decenas de miles de personas a través de ataques de bombardeo aéreo y también el bombardeo de ataques procedentes de la parte rusa. Luego agregó, bajo tales circunstancias, las conversaciones de paz difícilmente pueden tener lugar y es por eso que esta situación se debe detener y hay que detenerla enérgica y rápidamente, dijo ante una pregunta. Luego se refirió a la inmigración y dijo, ¿cuál es por supuesto importante, no solo para Turquía, sino para todos nosotros si queremos terminar la inmigración ilegal? Obviamente tenemos que estar listos en cierta medida a aceptar refugiados por medios legales, los refugiados, especialmente sirios. Esto es así bajo el llamado sistema de contingencia y nuestros expertos junto con la presidencia y los representantes de la Comisión Europea del área holandesa van a trabajar muy intensamente en los próximos días para ver que algo así como puede parecer suficientemente atendido en términos prácticos. Si los medios ilegales se reducen o detienen, tenemos que encontrar medios legales para lograr un intercambio real, una manera de definir una tarea común para hacer frente a este drama humano que no se detiene. Merkel dice estar consternada por el sufrimiento en Siria debido a los bombardeos de Rusia. Nos encontramos ahora en los últimos días no solo horrorizados sino también impactados por los sufrimientos de decenas de miles de personas. En Ginebra Pablo Piñero presidente de la Comisión de Investigación Independiente sobre Siria Pablo Piñero dice la escala masiva de las muertes de detenidos sugiere que el gobierno de Siria es responsable de los actos que equivalen a lo que podríamos llamar exterminio o como un crimen contra la humanidad debido a que estas muertes se produjeron en cumplimiento de una política de Estado para atacar a la población civil. Luego el jefe de la Comisión Independiente sobre Siria dijo los detenidos están sujetos a violaciones en una escala masiva en los centros de detención gubernamentales. Los presos son torturados y golpeados rutinariamente obligados a vivir en celdas insalubres y en hacinamiento con poca comida sin atención médica y muchos perecen en detención. Los grupos armados contra el gobierno también han cometido violaciones contra los detenidos. Se han llevado a cabo los soldados de gobierno y miembros de grupos armados rivales en centros de detención improvisados. Estos son los que llevan a cabo los maltratos y las ejecuciones. Del mismo modo hemos designado grupo terrorista ISIS y Jabhat al-Nusra han utilizado los tribunales improvisados para ejecutar prisioneros. ISIS también ha torturado y matado a los detenidos incluyendo a periodistas y activistas. La ONU dice que hay muertes masivas en cárceles sirias que equivalen a un verdadero exterminio. Mientras tanto el Papa habla sobre Siria ante los peregrinos reunidos en San Pedro. Vuelve sobre el tema y señala. Con conviva preocupación seguo la dramática sorda. Con viva con profunda preocupación sigo el destino dramático de las poblaciones civiles que participan en la lucha en nuestra amada Siria que son obligados a dejar todo atrás para escapar de los horrores de la guerra. En la mata Siria y constate a abandonar todo para fugir a los horrores de la guerra. Luego apeló nuevamente a la solidaridad. espero que con generosa solidaridad la ayuda pueda ser proporcionada para asegurar la supervivencia y la dignidad. Hago un llamamiento a la comunidad internacional a no escatimar ningún esfuerzo para llevar urgentemente a las partes en conflicto a la mesa de negociación. Solo una solución política para el conflicto puede garantizar un futuro de reconciliación y paz en este querido y mártir país. Les pido que oren mucho por él. Ahora también hagámoslo en conjunto. Las declaraciones se reiteran y se reiteran y parecen con una diferente versión las cosas que uno ya ha oído. Un futuro de reconciliación y de paz a aquel caro y martoriato país por el cual invito a pregar además se refirió a su próxima visita a México donde dijo estará unos pocos días también la reunión que tendrá en La Habana con mi querido hermano Kirill el patriarca Kirill de la iglesia ortodoxa rusa y dijo a los presentes y a los que oían a través de Radio Vaticano gracias por el compromiso de acompañarme con la oración para el viaje apostólico a México que haré en unos pocos días. El viaje apostólico en México que compiró Trapocchi y Jorni y aunque el encuentro que abrió a La Habana con el mío caro fratello Kirill. El encuentro en La Habana entre las dos corrientes de fe cristiana va a ser importantísimo y puede ser algo más que histórico. El Papa envió un mensaje a México quiero estar lo más cerca posible de ustedes y la visita inminente del Papa a México comienza a generar expectativas. El Papa explica que uno de sus deseos del viaje a México es estar lo más cerca posible de todos los mexicanos y en especial de todos aquellos que sufren. Así lo incluyó en el mensaje oficial enviado antes de su visita del 12 al 18 de febrero. Los estudiantes mexicanos piden al Papa que sacuda a la juventud del país y López Obrador le dice al Papa que su inminente visita a México será de gran aliento. ¿Qué pretende el Papa con este viaje? La respuesta es inmediata y sencilla. Deseo ir como misionero de la misericordia y de la paz. Encontrarme con ustedes para confesar juntos nuestra fe en Dios y compartir una verdad fundamental en nuestras vidas que Dios nos quiere mucho. La falla de audio es de origen infinito más allá de nuestros méritos. Quiero estar lo más cerca posible de ustedes pero de modo especial de todos aquellos que sufren para abrazarlos y decirles que Jesús los quiere mucho. Que Él siempre está a su lado. y vuelven los comentarios sobre el mensaje del Papa que habría irritado a Merkel. Yo creo que el mensaje de Santo Padre será muy bueno para los indígenas y también para hacer conciencia de los derechos de los pueblos indígenas a los demás como en su oportunidad hizo Juan Pablo II en Oaxaca en 1979. Perparaciones realmente importantes en México la Catedral de San Cristóbal de las Casas donde Francisco va a celebrar masa va a celebrar la misa junto con incluso los centros deportivos las comunidades indígenas y naturalmente para la congregación de fieles que se va a dar allí se requiere un escenario de los grandes estadios deportivos porque no hay una catedral donde quepa la gente para semejante convocatoria eso en San Cristóbal de las Chiapas en el Estado México y el Papa va a recibir la Biblia en Celtal que se ha traducido aquí la Biblia en Sotzil de Sinacantán el Nuevo Testamento de Huistán en Sotzil y él va a dar un decreto por el cual se autoriza el uso de los idiomas indígenas en la liturgia y lo va a entregar a unos representantes de la etnia náhuatl pero los que así lo dice el azovipo de la que Dios es de San Cristóbal de las Casas Felipe Arizmendi en este lugar para la no estamos inventando ni estamos queriendo quedar bien sino solamente presentar lo que es la vida por ejemplo que estén indígenas haciendo las lecturas y los cantos en su propio idioma es la vida que indígenas participen en todas las celebraciones es la vida nuestra que vamos a tener una danza ritual al final de la misa como oración no es folclor sino que es vida vida hecha oración pero eso lo hacemos siempre que andamos en las comunidades indígenas entonces queremos estar con con esta celebración y con toda la comunidad no solamente para el Papa estamos contentos de esperarlo porque también pues que sabemos cuando viene cuando viene el Papa pues es como fortalecer nuestra nuestra fe fortalecer también nuestro nuestra identidad también como nosotros pueblos originarios y luego de esta visita a México será importantísima la visita a Cuba donde además habrá encuentro de alto nivel con el patriarca de los hermanos de la fe ortodoxa la llegada de nosotros en esta plaza catedral es también con el fin de que el Papa Francisco observe de que en nuestro estado de Chiapas y en nuestro país efectivamente existe la falta de atención hacia los pueblos hacia las comunidades y que a cada rato se están violando nuestros derechos humanos bueno obviamente la iglesia militante también sale adelante en esto y no es poca cosa la que tienen preparadas para reclamar aprovechando la visita del Papa el tema de los desaparecidos no es un tema nada absolutamente nada olvidado ni menor encuentro encuentro de alto nivel en el Vaticano Angela Merkel se hace presente la canciller alemana Angela Merkel llamó al Papa Francisco tras el discurso del pontífice en el Parlamento Europeo en el marco de su visita a Estrasburgo en noviembre de 2014 para mostrarle su malestar por haber comparado a Europa con una mujer estéril así lo revela el Papa en una entrevista con el diario cristiano Corriere de la Cera me llamó enfadada porque había comparado a Europa con una mujer estéril incapaz de tener hijos asegura Francisco me preguntó si de verdad pensaba que Europa no podría tener hijos y yo le contesté que sí que Europa podría tenerlos aún porque tiene raíces sólidas y profundas porque ha tenido y pudo tener un papel fundamental y porque en los momentos más oscuros ha demostrado siempre tener recursos explicó el Papa que pasa que en el discurso ante el Parlamento Europeo el pontífice había comparado al viejo continente con Sara la mujer de Abraham una anciana que no podía tener hijos pero milagrosamente logró tener uno a los 90 años de esta forma denunciaba el Papa el problema de la bajísima natalidad en Europa Europa que sigue envejeciéndose achicándose en materia de población una bajísima tasa de natalidad es decir esto es la forma egoísta ¿no? tener pocos hijos para vivir más cómodos y por ahí vino la controversia con la señora Angela Merkel pero el ejemplo de Sara pareció zanjar la situación con un contexto muy bíblico bueno sigue la campaña electoral en Estados Unidos una de las campañas más aburridas diría yo en los últimos tiempos no hay nada no hay nadie que tenga un verdadero y auténtico carisma ¿no? ahora estoy viendo a la señora Clinton lo que le dijimos hace tantos años ¿no? todo por ti Bill y vas a la Casa Blanca pero después todo por mí porque yo también quiero ser presidente cuidado y lo logra vas de retro breve corte volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se vayan ya volvemos antes de nacer nuestro propósito ya estaba bien definido el momento histórico nos reclamaba rápidamente logramos abrirnos paso hasta convertirnos en una referencia mundial en la nueva era de la comunicación crecemos continuamente sumando nuevos territorios nos ampliamos no tenemos límites con ímpetu defendemos las luchas de los pueblos con amor vivimos un sueño que hoy es un hecho para millones de personas cada jornada con esmero demostramos que nuestras palabras son fieles a la realidad nuestro protagonista eres tú hacemos la noticia como nunca antes con la visión latinoamericana del mundo hoy caminamos con la certeza de que lo estamos haciendo bien y luego de 10 años seguimos firmes en nuestra misión bienvenidos a Telesur de inmediato las informaciones Telesur nuestro norte es el sur volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo cuando decimos desarrollo es en pleno desarrollo estamos viendo ahora entre las satélites que monitoreamos permanentemente para ustedes a Hillary Clinton en plena campaña vamos a escucharla un momento señor director Hillary Clinton dice que la acusan de gritona dice bueno algunos se sienten incómodos porque son machistas y les molesta que una mujer esté compitiendo y quiera llegar a la Casa Blanca no tengo tan mal carácter simplemente soy enfático y cuando tengo que gritar grito pero a quien le molesta que yo diga enfáticamente lo que quiero decir a ver que dice ahora evidentemente viene con todo volvamos a estudio señor director ha tenido hasta ahora al menos a nivel satelital por la parte de las agencias una cobertura bastante interesante lo que se pone interesante ahora es una extraña múscula de una extraña actitud agresiva quiero decirlo de la vieja Inglaterra mostrando músculo y tratando de proyectar su poderío hacia regiones que antes eran privativas del área de influencia de Moscú ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué se traen? se preguntan muchos analistas ¿no? y en ese sentido bueno mejor vamos a mostrarles lo último último que ha llegado y que se expresa de manera muy elocuente sobre los acontecimientos en pleno desarrollo va a ser más fácil explicar o tratar de entender toda esta muestra de músculo en tierra en áreas de la OTAN es decir de confrontación con el pacto de Varsovia por parte de Inglaterra y también en el mar como era de esperar y en el aire el Reino Unido se prepara en Oriente Medio por lo que podría ser una guerra contra Rusia el despliegue de 1600 uniformados británicos en Jordania en el marco de una maniobra que simula la invasión de Irak no es un preludio del envío de tropas terrestres a una guerra contra el Estado Islámico sino un ejercicio para hacer frente a Rusia junto a países de Europa del Este miembros de la OTAN ¿quién dice esto? el rotativo británico The Daily Telegraph que cita una fuente anónima del ejército británico textualmente dice entre comillas esto no es un ejercicio de combate contra el Estado Islámico en todo caso pareciera que se prepara más para unirse a Estados Unidos en Ucrania que en Siria señala la fuente del rotativo británico agregando que esto no es el tipo de tropas que se espera entren en Alepo para acabar con un grupo de yihadistas y menos el despliegue naval y aéreo que se muestra simultáneamente el objetivo del ejercicio es mostrar que pese a los recortes en defensa las fuerzas armadas británicas todavía son capaces de desplegar una fuerza de 30 mil efectivos lo que incluiría a tropas y equipos militares en cualquier punto candente y a escala global tampoco están ajena esto las tropas y las coheterías aún las disparadas por submarinos nucleares bajo el mar en enero cerca de 80 vehículos militares fueron enviados del Reino Unido con destino al puerto jordano de Acaba más de 300 vehículos de combate tomarán parte en la operación que desarrollará también en un área del desierto al sudeste del país con la participación de distintas unidades de tres divisiones del ejército británico y volvemos a la misma Putin confía en que no habrá conflicto a gran escala entre Rusia y la organización del tratado del Atlántico Norte ya que parece ser esta una respuesta pero las imágenes siguen mostrando músculo y ejercicios y maniobras no hay que olvidar que la OTAN se ha hecho responsable del derribo del Shukhoi 24 por escuchar y escudar a Ankara tengo la esperanza de que semejantes incidentes no conducirán a un enfrentamiento de envergadura declaró Putin Turquía es miembro de la OTAN pero los problemas que surgieron no serán relacionados con su presencia en la alianza pero aumenta con estos despliegues la tensión entre la OTAN y Rusia que ha puesto a todas sus fuerzas armadas Rusia en alerta el último incidente que ha elevado aún más la tensión ha tenido lugar en el Mar Negro como motivo del ejercicio anual Sea Breeze 2015 que incluye la presencia del destructor misilístico de Estados Unidos Porter integrado al escudo misilístico y en Londres el primer ministro David Cameron se dedicaba a otros temas más calientes para él y advierte que salir de la Unión Europea daría pie a una ley de la jungla para el Reino Unido David Cameron dice que la idea de salir de la Unión Europea va a suponer un menor control de nuestras fronteras es simplemente absurda el hombre quiere demostrar que puede salirse de la Unión Europea eventualmente y que no afectará para nada las condiciones del Reino Unido pero esto ciertamente es parte de su maniobra porque quiere estar con lo mejor de la Unión Europea pero no cumplir con aquello que le moleste o afecte los intereses del Reino Unido si es un buen acuerdo es un acuerdo que significa que nuestras fronteras son efectivamente en Calais y no en Dover es decir en la costa francesa y no en las costas inglesas eso es bueno para Gran Bretaña y quiero mantener eso yo trabajo muy duro con mis colegas franceses al igual que el ministro del interior para asegurarse de que nosotros conservaremos eso y por eso hemos ayudado con vallas por eso hemos ayudado con las finanzas por hemos ayudado con la Guardia de Fronteras y la cooperación y todo lo demás pero el hecho es que hay una gran cantidad de políticos de la oposición en Francia que les encantaría una excusa para romper el tratado que tenemos y les gustaría que la frontera no fuera en Francia sino que fuera en Gran Bretaña es decir del otro lado del canal y no quieren dar la gente una excusa para hacer eso y eso va a ser un argumento más grande si podemos conseguir este acuerdo en Europa si podemos hacer que esta regeneración se pueda permanecer en Europa reformada esa frontera el hombre no quiere para nada que se le metan a través del canal de la mancha los que han invadido Europa desde otras latitudes especialmente a Francia que la tienen exactamente enfrente en la fachada del canal la OTAN tiene pocas posibilidades de ganar en caso de una guerra con Rusia es otra de las preocupaciones que no se decían públicamente pero que estaban en la agenda y en todo caso la mayoría de la preocupación del pentágono de Estados Unidos radica en que Rusia podría atacar a los tres pequeños estados bálticos Estonia, Lituania y Lituania y a los otros miembros de la alianza que estarían obligados a defenderlos escribe el especialista Lauren Thompson en su artículo para Forbes ahora cruzamos el canal ahora si estamos en París Jean Palais dice hoy en la apertura del juicio contra Jérôme Cajuzac por supuesto es normal que lo lleven a los tribunales en relación con lo que hizo pero creemos que esto no es suficiente hoy en día se estima que mil millones de euros escapan de las finanzas públicas a escala de la Unión Europea cada año entonces la gente ya está harta se disfrazan de millonarios burlándose de la ley como hemos visto este caballero pero el hombre que puso las cosas en la nota seria es este portavoz se impidió a los movimientos del grupo antiglobalización y otros que llegaran a la corte de París hoy se intentó que Cusac se viera obligado a renunciar en el marzo de 2013 después de un informe de medios de medios franceses sobre que había cuentas secretas en un banco suizo lo que más tarde se admitió y acá dice creemos que no se trata de ladrones y ciudadanos lo que necesitan son perseguidos hay que perseguirlos pero que hoy en día hay amenazas hay demandas hoy en día estas personas están regresando al sistema de justicia porque saben que pueden manipularlo están atrayendo la atención de la opinión pública para el verdadero problema escape a la atención que no es que los ciudadanos están levantando una bandera rosa roja en realidad los principales responsables de la evasión de impuestos son los grandes bancos y todavía se siguen saliendo con la suya es decir no se roben ni la silla de los diputados ni se roben la representación que corresponde a las organizaciones internacionales y ahí hacen la manifestación con la silla siempre he dicho que la evasión de impuestos y el fraude no deben ser perdonadas considero que como está inscrito en la declaración de los derechos humanos todos deben pagar su contribución pública conforme a sus capacidades así que hoy estoy aquí para resistir y acompañar a las múltiples organizaciones que mantienen esta batalla contra la evasión fiscal especialmente la de los privilegiados en suma los que están en contra de la globalización fueron impedidos llegar hasta la corte de París hoy es la apertura del juicio contra Sharon Cajuzac por supuesto es normal que lo lleven a los tribunales en relación con lo que hizo porque creemos que esto no es suficiente otro de los grandes políticos que ocupan sus sillones lo calientan y no hacen nada pero además evaden impuestos y los tienen guardados sus dineros en el exterior en 2013 informes de los medios franceses dijeron que Cajuzac transfirió un millón de euros es decir un millón trescientos mil dólares a una cuenta en la banca UBS y a otro banco suizo esas cuentas no cierran mientras tanto la gente trata de salvar las apariencias y decir que están actuando sobre el tema pero no responden las preguntas insistentes cuando son citados a hablar con la presidencia que no sale a recibirlos por cierto esto es cerca de la isla de Lesbos en el mar tiene que ver con el tema de los refugiados y con Grecia estos son los que tuvieron relativa suerte porque al menos 33 murieron al volcar sus embarcaciones frente a la costa turca pónganse su chaleco salvavida le decía este hombre y manténgase en su posición ellos dicen bueno ¿qué es lo que quieren? lo que queremos es llegar a Alemania por ejemplo sería una solución para mí para mi familia se repite cada día lo mismo pero al menos 33 personas han muerto ahogadas en dos neufragios de embarcaciones que transportaban a refugiados desde las cortas turcas a la cercana isla griega de Lesbos informa la cadena NTV por lo demás otras 22 se ahogaron en un naufragio a pocos kilómetros al sur tras partir de las playas de la vecina región de Mirna y la segunda barca transportaba unos 40 refugiados según los primeros testimonios el mal tiempo en el Egeo con vientos oleaje y bajas temperaturas provocó daños incluso embarcaciones de recreo en los puertos de ocio de las costas turcas por lo que la travesía hacia Lesbos que dista una decena de kilómetros del litoral de Turquía es extremadamente arriesgada esta gente respira hondo porque al menos lo rescataron de esas circunstancias y con ellos a los niños Turquía tiene censados dos millones y medio de refugiados sirios de los 260 mil de ellos viven en campamentos gracias al apoyo de las autoridades mientras que el resto sobrevive por su cuenta normalmente trabajando ilegalmente dado que aún no está en vigor la anunciada ley que regulará el acceso de ellos al mercado laboral porque lo están saturando según los últimos datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones hasta el 4 de febrero habían llegado por mar a Europa 74 mil 676 personas 68 mil 778 de ellas a Grecia mientras que 374 habían perdido la vida y podrían ser más en la travesía 284 de ellas en el mar Egeo y la visita de Merkel que le mostramos a Turquía la canciller alemana se ha reunido con el primer ministro turco Azmek Davutoglu para hablar de la atención a esta situación bueno bueno esto es parte de lo que ocurre estos son cadáveres de inmigrantes que no lo lograron cubiertos con mantas uno tras otro uno tras otro este es el drama permanente en el Mediterráneo que no siempre se muestra como dijimos murieron ahogados otros 23 inmigrantes cerca de Turquía mientras se intentaba llegar a una isla griega así lo dijo el guardacosta turco y añadió que estaba en curso una operación de búsqueda y rescate del resto de los pasajeros un inmigrante fue rescatado por un pescador y otros tres por la guardia costera que sostuvo que había desplegado barcos y helicópteros para buscar a otros 13 pasajeros desaparecidos de una embarcación que se sobró en el mar Egeo cerca del área de Dremit las cosas de la provincia noroccidental de Balikesir dijo la guardia costera en un comunicado son dönemlerde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan üst düzey ziyaretler ve görüşmeler görüşmemizde tabi ikili ilişkileri el aldık ikili ilişkilerimiz çok sağlam bir zeminde ilerenden biridir bugün dahi Edremit açıklandı yine acı bir insani trajediyle karşı karşıya kaldık son günlerde özellikle sahte can yeleği sahte bot yapan ve bu masum insanlara satarak insafsızca kan emici en Ankara Davutoglu dice he visto inmigrantes que llegaban vivos a la costa otros los he visto con mis propios ojos sacudiendose pero sus ojos ya no se abrían el tema es de permanente drama y en Pyongyang Corea del Norte las noticias son otras de ahora en adelante habrá fuegos artificiales para celebrar el éxito del lanzamiento del satélite que será transmitido en Wang Myung Song luego de los éxitos en los lanzamientos de satélites y del lanzamiento de misiles de gran alcance Corea del Norte abundan en cobertura mediatica ahí anuncian la transmisión en vivo del lanzamiento y luego aparecen los festejos el cohete tipo Wang Myung Song despegó desde el centro espacial Sohae a las 9 horas local y el satélite KMS-4 entró en órbita 9 minutos y 46 segundos después del despegue una operación que el gran líder Kim Jong-un personalmente ordenó y dirigió dijo la presentadora de televisión juegos artificiales para festejar el éxito del lanzamiento que ha provocado tantas reacciones adversas para Corea del Norte en todo el escenario internacional las fotos oficiales se presentaba a Kim sonriendo y Corea del Norte celebró el lanzamiento con un espectáculo de fuegos artificiales en Pyongyang según informó la emisora estatal KCTV y esto es parte del enorme festejo el lanzamiento el domingo del cohete de largo alcance provocó una ola de condena internacional y una fuerte reacción del Consejo de Seguridad de la ONU en Japón el secretario del gabinete Yoshihide Suga dijo desde la perspectiva de lo que sería el método más eficaz el gobierno está preparado para decidir los detalles de las medidas que va a tomar al respecto luego dijo China está de acuerdo así con la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por lo que esperamos que tomarán una postura firma y rápida también en Hong Kong mientras tanto se celebraba el nuevo año y con todos la quema de fuegos artificiales como habíamos visto celebración del año nuevo chino en Hong Kong que suele hacer las cosas no las suele hacer las cosas a media frente a todo esto comienzan los famosos desfiles de carnaval en Alemania a pesar de las tormentas el desfile de carnaval de Colonia uno de los más internacionales y famosos de Alemania comenzó hoy puntualmente a pesar de la fuerte tormenta en la región que obligó a cancelar los desfiles en ciudades como Düsseldorf y Maguncia que comience anunció Christoph Kuckelhorn como uno de los carnavaleros oficiales los organizadores del mayor desfile de carnaval de Alemania no se dejaron amedrentar por el mal tiempo pero se vieron obligados a reducir el desfile informó la agencia local a su manera a esto le llaman carnaval y a su manera dicen que es muy divertido los habituales 500 caballos que normalmente acompañan las carrozas todos los años se quedan este año en las caballerizas no obstante se podrán ver las grandes carrozas primero el desfile a pie a diferencia de Colonia los organizadores del desfile de Maguncia decidieron suspenderlo por la fuerte tormenta y anunciaron que buscarían posiblemente otra fecha pero las carrozas de alguna manera u otra tuvieron que funcionar al igual que en Maguncia y en Dusseldorf debido a los fuertes ráfagas de viento y también buscaron una nueva fecha para que tuviera lugar más rápido posible anunciaron sus organizadores carnaval al estilo europeo especialmente alemán en los escenarios ¡Vamos! ¡Vamos! De los tradicionales carnavales los que van quedando de acuerdo a sus antecedentes son el alemán que es el que estamos viendo y por supuesto el de Río que es bien diferente a esto como todos sabemos. Entre samba y repelente arrancaron los desfiles del carnaval de Río. Los 70.000 espectadores del Zambódromo y los 5 millones de fiesteros incluidos un millón de turistas que hace dos semanas siguen en estricta dieta de samba, cerveza y seducción en carnavales callejeros de Río. ¿Y por qué toda esa abstinencia? Bueno, por el tema del Zika y el temor al contagio. Pero algunos dijeron al diablo con eso. Uso repelente pero la verdad es que el pueblo brasileño al Zika le importa un rábano. Queremos divertirnos y con Zika o sin Zika y sin peligro de contagiarnos vamos al carnaval. Tenemos la sangre caliente y después de la quinta cerveza nadie se acuerda del peligro del Zika dijo AFP, un hombre que instalaba esta madrugada en el Zambódromo para el primer día de desfiles. Ni las sospechas de que el virus contagiado por el mosquito puede ser transmitido a través del semen, la saliva o la orina han aguado la mayor fiesta al aire libre del planeta aunque si han disparado las ventas de repelentes y las embarazadas tienen de que preocuparse. A pesar de que no está probado ciencia cierta, los científicos sospechan que una explosión de bebés nacidos con microcefalia en Brasil y en otros países en los últimos meses está vinculada con el virus Zika contraído por sus madres durante el embarazo. Diría que para la gente del Zambódromo el Zika no existe. Mangueira, la escuela, la tradicional Mangueira, la escuela verde y rosa será la última en desfilar casi al amanecer del martes y este año homenajean a María Betania, hermana del también cantante y compositor Gaetano Veloso y sus raíces nordestiñas, su fe en el candomblé y su carrera de medio siglo. Y en Argentina, en dos meses Macri pone a Argentina al servicio del capital internacional y echa a la calle 27 mil funcionarios y ahora además ha dicho que todos los cargos importantes de la administración pública y ya ha procedido a hacerlo, serán ocupados por ejecutivos de alto nivel de las transnacionales es decir, no los argentinos que estaban haciendo carrera allí sino los que él decide que son verdaderos ejecutivos y que vengan de las principales transnacionales a dirigir al país. ...los ministerios como una solución a los problemas del país sin duda una experiencia que distintos especialistas ven riesgosa para la nación. Realmente lleva también ciertos riesgos porque no se maneja la cosa pública lo mismo que una empresa privada todos queremos una mejor administración pública, más eficiente pero hay que tener en cuenta que cuando un Estado brinda bienes públicos lo importante es la calidad de ello y que llegue a la mayor cantidad de personas a veces se tiene que renunciar a la eficiencia para que la mayor cantidad de personas tenga un mayor exceso a la justicia, a la educación, tenga cloacas entonces, ojo, porque el enfoque eficientista al de echar empleados públicos para hacer un Estado más eficiente si no se logran los bienes públicos que la gente necesita, no sirve. La política inédita de ubicar en lugares estratégicos a gerentes de multinacionales en cargos públicos instala la duda si las políticas a implementar beneficiarán a toda la población o se gobernará para unos pocos. Y es en este sentido en que los economistas llaman a una reflexión. Por ahora, y esto es una cuestión para reflexionar también apareció siempre que los que saben de finanzas y de economía son estos tecnócratas o los ceos, digamos, aquellos que son los que saben y tienen las soluciones. Bueno, vemos que no es así y creo que también tenemos que imponer otro sentido común de que hay que repensar por nosotros mismos. La mirada de los analistas es negativa y deja a las claras que dejar el país en manos de las corporaciones y relegar el rol regulador y de control del Estado solo beneficiará a los sectores monopólicos. Las corporaciones cuando se pueden respaldar en el Estado para garantizar su posición monopólica lo hacen. No son los que juegan al libre mercado ellos, no son los defensores del libre mercado, al contrario, son los defensores de la mayor concentración posible. Bueno, hoy lo que tenemos en Argentina es que esas corporaciones se han apoderado del Estado y por lo tanto son las que van a dictar políticas públicas. No nos sorprendamos si esas políticas públicas se hacen justamente para favorecer a estos sectores monopólicos, a estos sectores más concentrados. La evaluación sobre el trabajo de los ex directores ejecutivos con cargos públicos será en función de los resultados en la tarea cotidiana de gobierno. Pero deja a la vista el cambio de paradigma político que estigmatiza al funcionario público intentando por todos los medios demostrar que el privado es superior al político o al de carrera estatal. Marina Peñuti, Telesur, Buenos Aires. Bueno, así las cosas. No deja de sorprender en sus audaces decisiones el presidente constitucional de la Armada República Argentina. Y esto ha dejado ya en principio, en el primer saque, a 27 mil empleados públicos en la calle. Y esa medida tan audaz de llamar a los mejores ejecutivos, a él los considera así, supongo que vienen del sector neoliberal, a encargarse de manejar los entes, es una jugada bien audaz, ¿eh? Muy audaz. Vamos a ver este experimento en que termina. Pero por ahora es un acontecimiento en pleno desarrollo. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal decano de la información internacional, termina aquí Dosie, el programa también decano y pionero de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental, el más antiguo por ende. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!